Música Pues en mi caso concreto porque se unen dos mundos muy familiares para mí el teatro del Soho que es como he dicho ya en alguna ocasión y la gente todavía se resiste a creerlo es el proyecto probablemente más importante de mi vida y eso probablemente se entienda si tengo la suerte de vivir muchos años pues dentro de algunos años se entiende mejor que ahora y después con un proyecto pues eso, que tiene ya 10 años de duración que ha servido de forma clara para conseguir los objetivos fundacionales que tenía tanto Sandra García San Juan como yo mismo, con nuestras respectivas fundaciones y al mismo tiempo ha servido también para institucionalizar de alguna forma una ciudad que vive de esto, vive del turismo una ciudad como Marbella, un festival que ya podría funcionar probablemente en todo el mundo llegamos a hacer una edición en México y fue muy exitosa también, es decir lo que aquí ha pasado durante estos 10 veranos pues eso ha sido yo creo que muy importante para toda la Costa del Sol que efectivamente vive de esto el formato fue un éxito desde el principio el hecho de unir los conciertos con el ocio, la cultura con el ocio con la gastronomía de alguna forma eso ha sido espectacular y después la incidencia que ha tenido incluso en tiempos de COVID la lucha incesante de los que han generado todo esto porque no decaiga por arriesgarse en tiempos muy difíciles estar aquí une esos dos mundos el Starlight que cumple este año 10 años y el proyecto del Teatro del Sojo son dos espacios familiares artísticos y de ocio en los que yo me he desenvuelto y en los que pienso seguir creciendo que yo para mí a ver evidentemente bueno es que entonces tenía un vínculo con esta ley muy fuerte evidentemente yo solamente he venido aquí vine hace como 3 años a dirigir una gala de música de Disney de Disney oficial con Julia Muller y con Orquesta Sinfónica y estuvo muy bien me lo pasé muy bien y fue y además el público muy afectuoso no sé tengo un recuerdo muy bonito de esa noche y lo que sí está claro es que desde fuera la imagen que he dado por lo menos es de algo como muy glamuroso o sea que algo con clase ya para empezar lo de Marbella ya le he dicho yo a Antonio que siempre ha sonado como a high class total todo lo que tiene que ver con Marbella pero es verdad que bueno y han venido aquí grandes figuras vino acompañando a la Orquesta Sinfónica Málaga Plácido Domingo que vuelve este año y en fin que yo creo que es referencia absoluta y nada nosotros vamos a darlo todo esta noche pero sin ninguna duda sin reservas es un placer es un placer para nosotros estar aquí es un programa de televisión que hicimos hace un tiempo ya hace poquitos meses la Orquesta Sinfónica Pop del Sojo no ha salido nunca de su sede la primera vez que actuamos o que damos un concierto fuera de como esta es la segunda casa de Antonio pues vamos de casa en casa ¿no? nada un saludo muy cariñoso de felicitación en este caso a todos los que han formado parte durante todos estos años diez años ya del Festival Starlight ¿añaden alguna cosita? pues nada que sí que lo mismo felicidades y por los que han venido y por los que vendrán